Mi corazón está hecho para ti Con todo amor yo te lo entrego ahora Puerto querido mi tierra morena Mi puerto barrio es la tierra de Dios Tierra mía del sueño tropical Cien pinceladas de amor y ritmo vives Tú me viste nacer tierra morena Mi puerto barrio es la tierra de Dios Mi tierra será mimada Por las aguas de la bahía Y con el reflejo de ellas El cielo azul brillará aún más Cien pinceladas de amor y ritmo Vives Olvidaré tareas y ocupaciones Y vedaré por ti con fe y empeño Mi tierra será mimada Por las aguas de la bahía Y con el reflejo de ellas El cielo azul brillará aún más Cien pinceladas de amor y ritmo Y cantaré Y cantaré Cien pinceladas Y gritaré De amor y ritmo Y cantaré Cien pinceladas Y gritaré De amor y ritmo Uncortes Y cien pinceladas Y cantaré Gracias por ver el video.